Yair y Bea, no se imaginan con quién estoy, con nada más y nada menos la Sisterly Style. Chicas, ¿cómo van? Bien, ¿y tú? Súper bien, gracias. Bueno, chicas, ¿cómo se sienten ser parte de esta gran puesta en escena de Beatriz Camacho? Ajá, Beatriz Camacho para arquitecto, entonces es demasiado cool. Es una propuesta nueva, es una propuesta diferente, es llevar Beatriz a todas las mujeres colombianas, es tener piezas versátiles, neutras y atemporales, pero con su sello, con su ADN, para el día a día estamos enamoradas de la colección. Me encanta, bueno, pero ¿por qué Beatriz Camacho? ¿Por qué se identifican con esta marca? Porque también veo que en las redes montan muchas fotos usando piezas de Beatriz Camacho. Ajá, sí, nos encanta, desde chiquitas hemos admirado demasiado a Beatriz, y ya que estamos en esto del mundo de la moda, poder llevar como sus prendas ha sido lo máximo, y cuando supimos de esta colección, nos morimos por ser parte de ese proyecto y felices de estar hoy aquí. Y bueno, como saben, esta colaboración con Éxito Architect y Beatriz Camacho es una colección de conciencia, ¿cómo a través de la moda van a transmitir ese mensaje de la conservación de naturaleza de las Amazonas? Claro, no, mira, yo creo que es súper importante tener en cuenta todo el tema de sostenibilidad, también al momento de comprar, no solamente con el movimiento de ahora Comprar y Apoyar Local, sino también pensar cada prenda que vamos a usar y a comprar, entonces cuántas veces me las voy a poner, cuánto tiempo la voy a tener en mi armario, que sea algo atemporal, que sea algo que me permita tenerlo a través del tiempo y que no solo se quede en una temporada o en una tendencia. Y también todo el tema de los materiales, de quién lo hace, cuántas personas lo están haciendo, todo este tema de información que el consumidor se debe informar también y es una invitación a eso, que se informen también al momento de comprar. Bueno, chicas, nada mejor que una asesoría de la Sisterly Style. Quiero saber cuáles son esas prendas favoritas de ustedes para esa persona que quiera ir a comprarse un look de Atriz Camacho. Bueno, amé un bikini que hay de, pues, bottom alto, con el triángulo negro, me encantó. Ese vestido también me parece de locos. Está súper cómodo. Demasiado. Está llano. No, hay una camisa blanca espectacular, hay cosas divinas, divinas. ¿Y para ti cuál es ese look? A mí hay unos kimonos súper lindos, estampados, divinos, este vestido también me encantó. Y bueno, otros que me voy a poner más adelante. Qué emoción, chicas, bueno, las felicito, se ven hermosas, ¿no? Es la hora de ver cómo va a salir esta puesta de escena de Atriz Camacho y éxito de la KidsX. Bueno, nos vemos. Atriz y Jair con ustedes en el estudio, ¿qué piensan?